Hola a todos, os preguntaréis qué carajo hacía un papel en vuestra silla, ¿vale? Pues tiene un buen motivo. Aquí estamos algunos socios de la Asociación Alternativa Racional a la Seudociencia, Sociedad de la Valencia del Pensamiento Crítico. ¿Y qué carajo es esto? Me diréis, bueno, pues es una asociación que, como bien dice su nombre, comenta el pensamiento crítico, el escepticismo científico y la lucha contra las pseudociencias. ¿Y qué carajo es esto? Tampoco es que sea un niño, ¿no? Digo, bueno, teniendo en cuenta que Mercedes Mirá decidió llamar Gordo a un científico en la tele y hubo gente que la aplaudió, o que tenemos a un cantante que ayer mismo decidió promocionar en su Twitter una charla de un peligrosísimo charlatán que dice que el silla no existe, que el cáncer se cura con una plantita y que luego la se cura con lejía, creo que sí que es un poco más necesario esto del pensamiento crítico y un poco más necesario esto de luchar contra las pseudociencias. El caso es que otro de los casos es el de Javier Cárdenas, que salió también hace tiempo con el mensaje antivacunas. Y esto me lleva a pensar en un gran libro, escrito no hace demasiado, que habla de vacunas y de muchísimas otras más cosas, que es este que tengo aquí, La matemática original en tu salud. Escrito por dos personas de, no sé, una tal clara grima y una tal, Enrique F. Borja, no sé muy bien quién será. Este libro, una de las autoras, creo que anda por aquí, y gracias a este libro, a su promoción en la lucha contra las pseudociencias y el pensamiento crítico y a favor de ciertos temas relacionados con la salud, desde una perspectiva científica y utilizando de forma brillante y magistral las matemáticas, en charlas que podéis encontrar en YouTube, porque están todas, la de Jotdown, la de Naocast, etc., se ha movido mucho esta persona, esta tal clara grima y desde ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, volviendo al papel del principio, hemos decidido, y lo ha ganado muy limpiamente, y hay que decir que lo ha ganado limpiamente y hay años que no lo gana nadie, el premio de Mario Wozlowski, que es uno de los fundadores de la asociación. Aquí tenéis, en la segunda página del tríptico, un texto que escribió él mismo. Y bueno, pues he de presentar a Clara Grima como ganadora del premio de Mario Wozlowski de este año en ARP, Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico, así que por favor un aplauso a Clara Grima. Y nada más, yo solo quiero que simplemente echáis un vistazo, tenemos una revista que es el escéptico que lleva Térez Araño, y bueno, yo os dejo con Clara Grima, di unas palabras al respecto, por favor, y ya te pones a presentar aquí a los demás. Venga, gracias. Muchas gracias a Raúl, a Barri, a Barri, a Barri, a Barri, a Barri. Así que hagáis otro de la asociación del Péptico, de la asociación para el pensamiento crítico, porque creo que en contra de lo que uno podría pensar, que a estas alturas ya habríamos pasado de pensamiento mágico y de cosas así, porque hay una cierta corriente que tiene que ver con otros pensamientos mágicos que es muy peligroso, como estamos viendo todos en la tele, con movimientos antivacunas y terapias muy, muy peligrosas para la salud, así que os animo a que participéis, y muchas gracias por el respeto, que me da mucho corte, pero lo tengo que me da vergüenza que me dé el premio, ahora os voy a hablar de un crack, de verdad. Voy a presentar a Antonio J. Cuesta, que nos va a hablar sobre el cartografía del universo y que es un crack, y que además representa muy bien la marca España, porque este chico es licenciado en física, el doctorado en física para la Universidad de Granada, no va a cantar himno, no va a ser. Ha sido licenciado en doctorado por la Universidad de Granada en física, ha sido investigador por doctorado en J. Yale, por si no ha visto la película y nunca la ha escuchado, ha sido parte del proyecto VOX, que está con J. Yale, que es un proyecto que se invita a medir las propiedades de la energía oscura, y después ha seguido en Barcelona, también, no recuerdo el centro, pero es un centro también asociado a la Universidad de Barcelona, para el proyecto VOX, el proyecto que se invita a medir la energía oscura, y que como un murky, y digo que es un poco más de España, porque con ese currículo que tiene tan espectacular, pues es un profesor interino de la Universidad de Córdoba, porque no tenemos visión para adaptar, atrapar y no dejar escapar a gente como Antonio J. Pues ahí eso es muy triste y muy doloroso para un país, pero bueno, a veces me acuerdo de cuando me llamo a la luna. No me voy a poner triste porque yo lo he puesto, así que me voy a alegrar de tener la experiencia de la Universidad, que ha afectado hoy medio de la Universidad de Córdoba, que le dijimos primero, vente a España, y no, vente, mejor lo vuelvo a darle, que den una charla más tranquila y en un ambiente más osegado, porque sabíamos que teníamos que decir que era todo lo que sí, que es sucrat, que es generoso, y recalero a que lo disfrutara. Dale un aplauso para ustedes. Bueno, pues buenas tardes a todos. Bueno, muchas gracias por venir tú primero. Yo me estoy de dar mucho corte a estas cosas, pero después de ver el lunes en el hormiguero a Pablo Mota hablando de cuántica, yo creo que ya... Me he titulado esta charla cartografiando el universo, porque vamos a ver cómo se hacen estos mapas del universo y vamos a ver cómo de completo es nuestro conocimiento del universo en su conjunto, si lo conocemos todos, si conocemos unos otros sí, otros otros no. Y el subtítulo, como el título del libro de Cara, se llama Hasta el infinito y más allá, de otro libro de Cara que ya tenemos allá. Y esa es la dirección a la que vamos a ir nuestro viaje. Lo que vamos a hacer va a ser como plantear un viaje de ir desde lo más cerca a lo más lejos que podamos. Y vamos a ver hasta dónde se ha podido medir. O cómo de grande es el universo, por lo menos el universo que podemos observar. Ahora lo definiremos todos los mismos. Bueno, pues para empezar, cuando uno habla de espacio y empieza a pensar en estas cosas, como el coche que lanzaron al espacio la empresa SpaceX, y claro, la gente piensa que esto ya está muy lejos. Hombre, a esta altura ya está a una distancia equivalente a la sexta parte entre las distancias que otras son, que son ya unos cuantos kilómetros. Lo que pasa es que eso, las unidades que vamos a usar, que son en menos luz, no es nada, porque está como a minuto y medio luz. Eso para nosotros va a ser muy poco. Entonces vamos a añadir unos cuantos cero a altas distancias a ver hasta dónde hemos podido medir. Bueno, pues, el resumen de la charla, bueno, simplemente no lo voy a hacer muy complicado, simplemente vamos a hablar de esos conceptos, de esos truquillos que tenemos los astrónomos a media distancia. Luego después, esos mapas, cómo se hacen, qué propiedades tienen. Veremos si hay una frontera del universo. Siempre me han dicho que hay infinito. Bueno, vamos a precisar un poquito de esas cosas. Y esa frontera en el espacio nos va a llevar también a una frontera en el tiempo. Así que habrá que hablar un poco del tiempo. Pero bueno, un poco. Es mucho para una charla. Pero bueno, vamos a intentar por lo menos que quede todo esto cubierto. Bueno, parte uno. Vamos a hablar de distancia en el universo. Lo primero es que vamos a intentar desde aquí, ¿vale? Vamos a intentar de dónde estamos. Y nos vamos a ir afuera, ¿vale? Y vamos a ver la estrella. Claro, a esta altura, a esta hora, poco se puede ver. De hecho, algunos tendrán instalados en el móvil o en el ordenador aplicaciones que nos permiten ver cómo va a ser el cielo nocturno. Me consta que es gente de la Asociación Astronomía Sevilla, así que no quiero quedar en evidencia yo solo. Pero voy a poner un poco de este tipo de aplicaciones para ver qué es lo que nos muestran. Voy a salir un entendido para que veáis el tipo de cosas que estamos hablando. En este tipo de aplicaciones, lo que tenemos la oportunidad es, por ejemplo, de apagar el brillo de la atmósfera. Es decir, como ya sabemos que la atmósfera dispersa la luz, pues si quitamos la atmósfera podemos ver directamente las estrellas y entonces no vemos el brillo dispersado de la luz del sol. Bueno, pues si nos ponemos a mirar hacia el sur, y si nos sirve también de guía, podemos añadir la línea de las constelaciones. Pues vemos que en el cielo nocturno se ven una serie de objetos brillantes que son estrellas, vamos a ver si también vemos otras cosas que no sean estrellas, de distinto brillo. Y vamos a ver si ese brillo nos da una relación con la distancia a la que estamos. Bueno, pues este tipo de programas nos dan precisamente ese tipo de información. Vamos a ver en el cielo de esta noche la estrella Sirio, por ejemplo, que vamos a ver identificarlo muy bien porque brilla mucho. Y lo que vamos a ver es que va a estar no solamente brillante, sino que nos dice el programa que está a 8,60 años luz, ¿vale? Y está relativamente cerca. Y dice, bueno, pues por eso brilla mucho, porque estamos cerca. Vamos a ver si siempre es así. Nos vamos ahora a la constelación de Dios. Y es muy fácil de identificar las estrellas del cinturón de Orión. En principio brillan lo mismo, ¿no? ¿A qué distancia podríamos decir que están? Pues si hubiera estado a 8, pues yo que sé, estará a 12, ¿no? ¿O cuánto? Pues si vemos cuánto están, nos sabe que está a 817. Pero es que la que está al lado, bueno, estará a Amnitar. La que está al lado, a Amnitar. Que brilla prácticamente lo mismo, está al doble de distancia, a 1976. Con lo cual esto nos está diciendo que el brillo no es un buen indicador de la distancia. Vuelvo a ver. Así que no, no podemos fiar no solamente del brillo para meditar. Aparte, en el cielo también hay otros objetos que no son estrellas. Bueno, aparte de los planetas. Con un óperos climático se podría ver la galaxia de Andrúmeda. Que es una galaxia tan grande como la nuestra, la de la Vía Láctea. Que es la más cercana que tenemos de ese tipo. Pues está a 2 millones y medio de años luz. Si viviéramos en el hemisferio sur, también podemos ver otras galaxias que están más cerca. Pero estas son mucho más chiquitillas. Estas están a 200.000 años luz. Bueno, pues con todo esto ya empezaría a quedarnos claro que hay que distinguir entre dos cosas. Uno es el brillo aparente, que es la luz que vemos. Y otra es la luminosidad, que es el brillo que tiene en ella. ¿Vale? Una cosa es el que vemos, porque está más o menos cerca. Y otra es el que tiene. ¿Vale? Ambas están relacionadas por la distancia. Si yo pongo una bombilla de 80 vatios a distintas distancias, pues cada vez la veré más débil. Si la pongo el duelo de lejos, la veré cuatro veces más débil. Si la pongo el duelo de lejos, nueve veces más débil. Y así sucesivamente. Entonces, si todas las estrellas fueran bombillas de 80 vatios, pues esto ya me resolvería el problema. Pero no todas tienen la misma luminosidad. Entonces, ¿a qué recurrir a truco? Si queremos observar el universo en tres dimensiones, es decir, no solamente de organizar objetos en la bóveda celeste, sino también saber a qué distancia estar, pues tenemos que recurrir a métodos. Esos métodos que se utilizan en astrofísica, pues dependen unos de otros. Al depender de unos de otros, pues vamos a empezar a medir desde más cerca, y calibrarlo eso muy bien, y eso lo vamos a llevar el primer peldaño de la escalera. Una vez que eso lo hayamos calibrado muy bien, eso nos servirá para calibrar el peldaño siguiente. Y podemos ir un poquito más lejos. Y así sucesivamente. A ver hasta dónde podemos llegar. Pues de eso es lo que vamos a hablar. El método para los objetos más cercanos, pues es bastante simple, se llama el método de los paralajes. Y eso es tan simple como que nosotros, al tener dos ojos, lo que podemos hacer es mirar un punto lejano, taparnos un ojo, y luego taparnos otro. Veremos que las personas que están más cerca de nosotros parece que se han movido respecto a las que están lejos. Bueno, pues eso mismo es precisamente lo que se utiliza para medir distancia. Los que se mueven más son los que están más cerca. Los que se mueven menos son los que están más lejos. Ahora bien, hay que tener los ojos muy separados para medir estrellas de este tipo. Entonces, el truco podría ser poner un telescopio en un sitio de la Tierra y otro telescopio en un punto diametralmente opuesto de la Tierra, para que sea lo más lejos posible. Pero eso se puede mejorar todavía. Uno de los métodos que le gusta más a la gente es decir, dice, bueno, pues en vez de para medir mejor las cosas, en vez de currármelo, espero. Pues, si espero, la Tierra ya se mueve alrededor del Sol una distancia muchísimo más grande que el clave de la Tierra. Entonces, solamente por esperar seis meses y medir cómo es el cielo en diciembre y cómo es el cielo en junio, y ver cómo se han movido unas estrellas respecto a otras, pues ya me dará una distancia entre ojos de 300 millones de kilómetros. En este caso, podríamos, por ejemplo, que la estrella roja en el mes de diciembre aparece entre las dos estrellas azules. Y, sin embargo, en junio aparecería que la estrella roja está entre las dos estrellas verdes. Esto es lo que tenemos aquí. Pues, con eso, y un poco de geometría, podríamos medir cuál es la distancia. ¿Cómo podríamos ir un poquito más lejos? Esos métodos simples, geometría, porque nos puede servir para medir la distancia muy bien, pero cerca. Ahora, si ya está lejos, ya no podemos medir cómo se mueve, porque se va a mover muy, muy poquito. Pues utilizamos estrellas variables. Para medir estrellas variables, estas son estrellas especiales que resulta que su luminosidad, lo que brilla en ella de por sí, depende del periodo con el que van oscilando. Vemos que su luminosidad va oscilando arriba y abajo en el tiempo, pues el periodo de oscilación está relacionado con su propia luminosidad. Bueno, pues si sé la luminosidad suya, sé cuánto brilla, porque lo mido, sé la distancia. Esos son los dos conceptos que hemos dicho al principio, luminosidad y brillo, ambos están relacionados con la distancia. Bueno, pues si ya tengo la distancia, pues ya puedo ir más lejos todavía. Entonces, resulta que tengo una relación entre su periodo y su luminosidad. Y podemos ver que podemos llegar hasta mucho más lejos, incluso hasta las nubes de Magallanes. ¿Vale? Así que ya estamos a distancia ya de cientos, de miles de años luz. ¿Queremos ir más lejos? Bueno, pues para eso vamos a aprovechar el hecho que todos los objetos, cuando van emitiendo luz, tienen un espectro característico. Su espectro, su descomposición de la luz en colores, que es lo que se llama espectro, es como una especie de huella de actividad de los elementos que contienen. ¿Vale? Como podemos ver en CSI y todo esto. Al sacarle el espectro, pues podemos sacar su composición. ¿Por qué? Porque cada elemento químico, el hidrógeno, el helio, el oxígeno, el carbono, el nitrógeno, el neo, todos tienen las líneas en una posición característica. Así que con eso podíamos sacar de qué se ha compuesto. Pero eso no me dice la distancia. Para eso tengo que utilizar otro elemento más, que se llama el efecto doble. El efecto doble es el mismo efecto que sentimos cuando pasa una ambulancia al lado nuestra y vemos como que cuando se va acercando a nosotros el sonido es más agudo pero cuando ya ha pasado el sonido es más grave. Pues esto pasa lo mismo con la luz, no solo con el sonido. Es decir, cuando un objeto se está acercando las líneas van a desplazarse hacia el azul, van a verse desplazadas respecto al espectro original un poquito hacia la izquierda. En el caso de un objeto que se aleje nos da un desplazamiento hacia el rojo, es decir, que esta línea aparecería un poquito más desplazada hacia la derecha. Bueno, pues eso es lo que utilizó Haden en los años 20 para demostrar que el universo se expande. Lo que vio es que se puso a medir las distancias a las nebulosas porque por entonces no se sabía que se llamaban galaxias, se pensaba que eran objetos difusos que no tenían nada que ver con donde vivíamos y resulta al final que eran galaxias como la nuestra. Es decir, que estaban mucho más lejos. Y al medir su desplazamiento al rojo y utilizando esos métodos anteriores para calibrar su distancia, pues vio que su distancia estaba relacionada con ese desplazamiento al rojo, de esta forma que vemos aquí, que es una línea recta. Entonces, si yo cojo el espectro de emisión del objeto y veo cuánto se han movido las líneas del espectro, es decir, su desplazamiento al rojo, pues me voy a la gráfica y veo a qué distancia está en común. Y ya con eso soy capaz de predecir la distancia. Eso se llama la ley de Haden y me da que la relación entre distancia y desplazamiento al rojo tiene una pendiente, que de momento vamos a mostrar que es constante, y está dada por esta cantidad de aquí, es aproximadamente, aunque esto no es exactamente así, es aproximadamente el inverso de la edad del universo. Es decir, que es uno partido trece mil ochocientos millones de años. Esto es muy poco. Lo que se expande el universo es menor que una parte en diez mil millones. Esto sería lo que se expande el universo en un año. Una parte en diez mil millones. Los instrumentos que tenemos ahora solo podemos obtener medidas indirectas de esta expansión, pero ya está avanzando la tecnología suficiente para que telescopios futuros permitan medir esto de forma directa. ¿Por qué? Porque ya vamos a poder medir cómo se van desplazando las líneas con el tiempo. Para poder medir esto, por contra, vamos a tener que esperar un periodo muy largo de tiempo, del orden de treinta o cuarenta años, para que con la precisión de los instrumentos vamos a poder medir cómo se ha desplazado la línea entre donde está hoy y donde estará dentro de treinta o cuarenta años. Y eso sería una medida directa de la expansión del universo, porque este número es muy pequeño. Pero bueno, treinta o cuarenta años podríamos ver. Entonces, ¿qué pasa si queremos ir más lejos todavía? Bueno, pues esa relación entre desplazamiento al rojo y distancia, que habíamos dicho que es una recta, pues en general, si nos vamos a ir más lejos, ya no va a ser una recta. Va a ser una función de la cantidad de materia que tiene el universo, de la cantidad de energía oscura, de su curvatura. Esa función nos la da la relatividad general de este. Que lo que nos dice es que la teoría de la gravedad no es más que un efecto de la curvatura del espacio. Bueno, pues esas ecuaciones las conocemos, tienen estos parámetros que se pueden medir. Por tanto, ya tenemos la función. Si tenemos la función, pues hacemos el mismo truco. Medimos cuánto se han desplazado las líneas del espectro de la galaxia, y a partir de ese desplazamiento, sabemos su distancia. ¿Qué más? Podemos ir incluso también a estas distancias y utilizar supernovas. Esto dio, por ejemplo, origen al descubrimiento de la energía oscura, que es esta expansión acelerada del universo. Supernovas no es más que lo que acabamos de ver. Es una estrella que va inmuyendo masa o que se va volviendo inestable hasta que explota. Resulta que hay unas supernovas especiales, que se llaman de tipo 1A, que todas tienen la misma luminosidad. Todas tienen su mismo brillo intrínseco, el suyo propio que tienen. Entonces, de nuevo, si sabemos su luminosidad y podemos medir cuánto brillan, podemos saber su distancia. Entonces, estos son unos objetos muy especiales del universo, porque son nuestras bombillas de ochenta bases. Esta sería la forma de estas funciones que he comentado antes. Desplazamiento al rojo frente a la luminosidad a distancia. Y para distintos modelos nos diría que esto va evolucionando de forma diferente. Bueno, pues los datos nos dicen qué tipo de universo es el que estamos. Y sabemos que es un universo que va a ser un universo claro, que tiene energía oscura y que tiene materia oscura. Esto viene a partir de evidencias que vienen no solamente de las supernovas, que sería esta región azul de aquí, sino también de otras piezas de información que va a ser el fondo de microondas y las agrupaciones de galaxias. Y esto, de aquí viene esa famosa tarta que hemos visto muchas veces, que decimos que el universo es 70% de energía oscura, 30% de materia, de la cual serán 30% 25% materia oscura y el 5% solamente sería la materia de la que estamos comprando. Así que esto viene precisamente de comparar esta curva con los datos. Bueno, pues esto nos lleva a la gente que está haciendo investigación, nos lleva a intentar responder estos dos grandes enigmas que tiene la física de hoy en día. Qué es la materia oscura, que no lo sabemos, y qué es lo que causa la energía oscura, qué es lo que causa la expansión acelerada del universo. La gente suele confundir estos dos términos, pero no tiene nada que ver. Esto es materia no luminosa y esto es expansión acelerada del universo. Lo que pasa es que nos gusta llamarlo oscuro a las cosas que no sabemos. Bueno, a esta lista de objetos o de truquillos que podamos usar para medir distancias se nos ha agregado uno recientemente, que son las ondas gravitacionales. Las ondas gravitacionales, especialmente las que están formadas por objetos que colapsan, y cuando colapsan las podemos ver, la explosión, eso pasó con la fusión de estrellas de neutrones del año pasado, pues podemos ver cuándo brilla y aparte la forma del patrón de ondas gravitacionales también nos da su distancia, por lo cual también nos puede permitir medir distancia en el universo. Así que ya, desde el año pasado, la luz ya no es el único mensajero que nos sirve para medir distancias. También podemos medir distancias con ondas gravitacionales. Pues tenemos la misma acción esta que habéis visto muchas veces, los f-notrones cuando se van acercando van emitiendo ondas gravitacionales, y la fase final, la de mayor frecuencia y mayor amplitud, se puede detectar tanto en ondas gravitacionales como en luz visible de distintas frecuencias. Y resulta que la forma de estas ondas gravitacionales nos da precisamente información sobre su distancia. Bueno, vamos a hablar de catálogo. Una vez que ya sabemos medir distancia, pues podemos hacer mapas en tres dimensiones del universo. Pues eso ya se lleva haciendo ya unos cuantos años. Se suele hacer en dos etapas. Lo primero es medir el brillo de los objetos. El brillo no tiene información de la distancia, es la luz que nos llega. Puede ser brillo en distintos colores o en distintos filtros. Pero, una vez que miramos el espectro de esos objetos que hemos detectado, su brillo, podemos medir también la distancia. De nuevo, si se da también información sobre el espectro, os podemos medir. Así que podríamos tener algo así. Vamos a tener siempre un compromiso entre abarcar mucho... No, como era eso, que mucho me marca la prueba. Pues, vamos a utilizar un mapa que intente abarcar todo el cielo posible, por lo cual, no vamos a poder llegar de forma muy profunda hacia distancias muy lejanas, o podemos centrar nuestro telescopio a una región del cielo muy pequeña, pero con ello durante bastante tiempo. Los aficionados a la fotografía saben de lo que estoy hablando, porque si dejan el obturador abierto y dejan un tiempo de exposición largo, podrán ver los objetos cada vez más débiles. Pues lo mismo pasa con los telescopios. Es decir, que en principio, esta sería la imagen del universo, la que podríamos medir y dejar. En la práctica, si queramos abarcarlo todo, vamos a ver los objetos más débiles, pero podemos coger solamente un parche, un trocito del cielo, pero medirlo hasta distancia muy lejana. Entonces podríamos ver todos los objetos con todo su vida. Así que, bueno, estas son las malas noticias. Nuestro conocimiento de no sabemos todo el universo, no tenemos una base de datos completa de todos los objetos que hay, y lo que se va haciendo es hacer un estudio por zona. O bien se hace un estudio de todo el cielo, pero entonces no llegamos hasta distancias muy lejanas. Por ejemplo, no hay que irse muy lejos para ver que nuestro conocimiento es limitado, porque las galaxias vecinas de la Vía Láctea se han detectado del orden de la escena, mientras que los modelos teóricos predicen que hay cientos. Lo que pasa es que a lo mejor son tan débiles que nuestros telescopios no las han detectado. Pues estamos hablando de galaxias vecinas de la Vía Láctea. Así que ahí estamos todavía, intentando encontrar esos cientos de galaxias que nos predice la teoría. Por otra parte, los mapas tienen, vamos a ver que normalmente tienen huecos. Uno, muy tonto, si tenemos un telescopio en tierra, pues no puede apuntar para abajo porque no va a haber nada. Entonces, si tenemos un telescopio en tierra, solamente va a poder ver la mitad del cielo un poco más, y lo va viendo a lo largo del año. Esto en el espacio obviamente no tiene esta limitación y puede medir todo el cielo. Y lo otro que he dicho es que puedes, a veces, centrarte en una parte. Entonces puedes llegar hasta muy largo. Y hay un tercer impedimento, que es que nuestra galaxia, pues aparte del brillo que tienen las estrellas de la Vía Láctea, pues tiene mucha absorción por el polvo interestral. Entonces eso nos impide ver detrás de nuestra propia galaxia. Así que muchos mapas tienen este tipo de huecos en forma de plano. Entonces, cuando estamos en un telescopio terrestre, pues tenemos el problema de la atmósfera. Que es que la atmósfera, por suerte, por suerte, absorbe las amplitudes de ondas que pueden ser dañinas para la Vía. Entonces, resulta que de todo el espectro electromagnético, de todas las posibles radiaciones visibles y no visibles que puede tener la luz, pues solamente deja pasar la luz la parte visible, que son estas dos colorines que tenemos por aquí, y luego tenemos estos valles que van apareciendo por aquí, tenemos un poco de infrarrojo, y este valle grande que tenemos aquí, vemos que la longitud de ondas de orden de metros, estos son ondas de radio. ¿Vale? Pero ondas de radio cortas. Ondas de radio largas, pues, pueden rebotar en la ionósfera y nos permiten comunicarnos dentro de... dentro de la Tierra, porque rebotan en la propia monfera. Entonces, salvo esas tres longitudes de onda, visible, infrarrojo y radio, el resto no podemos verlas. Tendríamos que irnos al espacio para poder verlas. Si queremos ver el universo en, por ejemplo, en ultravioleta, rayo X y rayo gamma, que son las longitudes de onda más cortas que las que podemos ver, están por debajo de la violeta y, por tanto, son más energéticas y, por tanto, también son más peligrosas para la vida, pues, esa la bloquea completamente la atmósfera, salvo de ultravioleta cercanos, que sabemos que más podemos verlas. Pero, quitando eso, pues, no las vamos a poder ver. Entonces, si queremos ver el universo en esas longitudes de onda, pues, tendremos que irnos al espacio. Bueno, aún así, pues, obviamente ya el espacio es caro, entonces, pues, la mayoría de los telescopios se siguen construyendo en tierra. Y, como prueba de lo que acaba de decir, pues, tenemos telescopios que miden luz infrarroja, telescopios de radio, que son los que suelen salir a las películas, en contas, en todo esto, porque tienen una antena enorme, ¿no? Y, de luz visible, pues, tenemos, por ejemplo, uno en el que estuve trabajando yo, bueno, no es que estuve allí, pero utilicé los datos, que es el del catálogo de Loan Digitales Caesaro. Este telescopio está en Nuevo México, al lado del desierto de arena blanca, que fue donde se detonó la primera bomba atómica del proyecto Manhattan, ¿vale? cuando estaban haciendo las pruebas. Todavía hay radiación residual, que ya ha pasado tiempo. Lo que pasa es que ya no es peligroso por la zona del telescopio. Entonces, cada uno de estos telescopios nos da un mapa del cielo distinto que hay información complementaria de cómo es el universo. Si nos vamos al espacio, ya no tenemos limitación sobre la longitud de onda. Podemos ver el universo en todas las longitudes de onda del espectro de forma magnética. Como digo siempre, visible y no visible. Es decir, microondas, submilimétricas, interrojo, óptico, ultravioleta, vallo de aquí y vallo de karma. Cada uno de ellos, pues veis que, por ejemplo, la agencia espacial europea ya tiene un telescopio para, o bien ya en órbita, o bien planeado para lanzarse. ¿Vale? Y la NASA tres cuartos de lo mismo. Algunos de estos se repiten porque son colaboraciones entre la NASA y la agencia espacial europea. Veis que algunas fechas son futuras, ¿no? Entonces, podemos ver el universo en todas las longitudes de onda del espectro. Entre la direta rayo de karma, infrarrojo, rayo de aquí, microondas y invisible. Y, por supuesto, como os he dicho, pues cada una de ellas nos va a dar una información diferente, pero complementaria del universo. ¿Vale? Todos estos satélites que se dedican a hacer este tipo de mapas con esta forma ovalada, esos son mapas de todo el cielo. Esa es una proyección. Y algunos, como el Hubble, en vez de hacer un mapa de todo el cielo, se ha dedicado a mirar solamente unas zonas concretas, varias, pero muy profundas. En el presente y en el futuro, pues, obviamente, vamos a tener mejores telescopios. En tierra, pues, tenemos ya telescopios bastante grandes, como son los grandes telescopios canarias. Tenemos el telescopio K, en Hawái, y ya está funcionando el telescopio ANT, ¿vale? De ondas de radio milimétricas. Cuando tenemos muchas antenas, esto va a ser de las películas. Esto normalmente van a medir ondas de radio. En construcción, pues, vamos a tener un montón de antenas formando un kilómetro cuadrado. Ese va a ser el array del kilómetro cuadrado, o SKA en inglés. Eso está en construcción y nos va a permitir ver el universo cuando todavía no había formado estrella. Y hay muchos telescopios de gran tamaño que están planeados para la siguiente década, ¿vale? Como SKA también está planeado para la siguiente década. Por comparación, el Gran Telescopio Canarias tiene una apertura de tres metros. El Gran Telescopio Magallanes ya tiene de veinticinco. Y hay planeados telescopios de treinta y más metros. Tenemos el telescopio de treinta metros, se llama el tercer trimite del telescopio. Y también tenemos el telescopio extremadamente grande. Todo eso lo están planeados para la siguiente década. Bueno, pues, en órbita también hay planeados telescopios que nos van a dar mucha información sobre el cielo. Bueno, en particular un mapa muy completo de todo el área del cielo, hasta una profundidad muy lejana, nos va a dar el satélite Yuki, de la Agencia Espacial Europea. Y lo que seguramente habéis oído hablar es del James Webb, que este será el sucesor del cable. Lo que nos va a hacer va a darnos información complementaria y mucho más lejana que lo que nos ha dado el FAB. Bueno, pues, todos estos, tanto telescopios de tierra como satélites, nos sirven para hacer catálogos de galaxias. Eso se llama la palabra SURPER. Pues, en el año, y ya no estamos remontándonos tan lejos, en el año 1980, se empezaron a hacer los primeros catálogos, que tenían mil galaxias, este es del Centro de la Astrofísica de Harvard, y empezaron a ver qué distribución entre dimensiones tenían las galaxias. Lo que menos esperaban es ver aquí, por algún tío, bueno, una persona, ¿no? Y, entonces, pues, claro, esto preocupa, ¿no? Cuando lo pones a mirar esto y eso. Luego se dieron cuenta que esto no era más que la forma que tiene el túmulo de vivo, cuando tú lo miras, teniendo en cuenta la contaminación por la velocidad que tiene la galaxia. Hoy día, los catálogos tienen ya millones de galaxias, por ejemplo, ese que he trabajado en el Sloan Digital Sky Survey. Y tenemos, de nuevo, tenemos también, no solamente el catálogo invisible, sino también el infrarrojo. Tenemos, por ejemplo, un mapa muy completo de todas las estructuras cercanas, supercúmulos de galaxias que nos rodean en el universo espectáneo. Por ejemplo, sabemos qué es lo que nos atrae, eso que llamamos el gran atractor, o algunos han llamado la niña que es. Pues, eso, pues, se puede detectar en estas estructuras que se llama la estructura a gran escala del universo. De nuevo, en el visible, pues, tenemos, por ejemplo, este de Sloan Digital Sky Survey y vemos que esa estructura filamentaria que se suele presentar, pues, es cípica de estos catálogos de galaxias. Estas galaxias no aparecen de forma totalmente aleatoria, sino que aparecen agrupadas. Y, bueno, ya tenemos tantas galaxias que tienen alguna forma de letra y la gente lo utiliza para poner el mensaje y cosas así. Sí, sí, son galaxias de verdad. Bueno, pues, la forma que tienen estas galaxias, pues, hoy día se entiende muy bien de forma teórica, se llama la estructura a gran escala. Y lo que nos da es que el universo tiene forma de una red cósmica, ¿vale? De galaxias que se están conectando unas con otras. Cuando las vamos pintando, su distribución entre dimensiones tiene forma de red cósmica. Hay gente que la encuentra parecido con las neuronas. Yo, no sé. Con un hongo. Se puede comparar a un hongo. En fin, se pueden comparar a varias cosas. Pero lo importante es que no tienen forma aleatoria, sino que tienen una distribución ordenada en forma de filamentos, vacíos, cúmulos, etc. Bueno, una vez que ya sabemos todo esto de cómo se entran estos mapas y cómo se distribuye la galaxia, vamos a ver hasta dónde hemos podido llegar. ¿Dónde está la frontera del universo? Lo primero es entender que el universo es una máquina del tiempo, pero no una máquina de regreso al futuro. En todo caso, había que regresar al pasado. Y eso se entiende muy bien, por ejemplo, estos días que había tormenta, con la analogía entre rayos y el fuego. Nosotros estamos acostumbrados, que bueno, sabemos que a las distancias a las que nos manejamos aquí la Tierra, pues la velocidad de la luz, pues prácticamente infinita, el rayo cae instantáneo, y prácticamente una persona que esté cerca de donde cae el rayo, o que esté lejos de donde cae el rayo, pues van a estar de acuerdo más o menos a qué instante de tiempo ha pasado eso. Pero no pasa lo mismo con el trueno. El trueno, la persona que esté cerca de donde ha caído el rayo, pues lo va a escuchar prácticamente de forma inmediata. Pero una persona que esté a varios kilómetros, pues lo va a escuchar con retraso. Entonces, esto mismo nos va a pasar en astrofísico. Nosotros, en el ejemplo de este trueno, pues la persona que está lejos de donde ha caído el rayo, va a sentir ese trueno como había sonado en el pasado. Aunque a mí me llegue ahora ese ruido, pero esa información corresponde a unos segundos antes, no en la actualidad. Pues esa misma analogía va a pasar con la luz a esta distancia. Ya no con el sonido, sino con la luz. Entonces, por ejemplo, la luna, nosotros la vemos con un recaso de un segundo, está un segundo luz. Pero eso para nosotros, bueno, un segundo es nada. Ahora, ocho minutos, pues ya lo puedo empezar a comparar con cosas con las que ya me pasan, ¿no? Ocho minutos, por ejemplo, cuando ya dejé de enterarme de lo que estaba yo hablando. Cuatro años, pues ya es una cosa que ya puedo recordar, ¿no? Ya dices, pues cuatro años, bueno, ocho minutos es la distancia a la que está el sol, no lo he dicho. Cuatro años sería la distancia a la que está la estrella más cercana. Vale, está el Centauri y el próximo Centauri. Y bueno, lo puedo relacionar con cosas de la vida. Por ejemplo, hace cuatro años, Cifuentes tampoco era presidenta de la comunidad. Hace 25 años. La distancia a la que está el centro de la vía glacia está a 25.000 años luz. Pues, es decir, que nosotros vemos el centro de nuestra galaxia como era hace 25.000 años. Hace 25.000 años el ser humano no había llegado a hablar del continente americano, por ejemplo. Si vemos la galaxia más parecida a nuestra, más cercana, que es Andrómeda, como hemos hablado antes, esa está a dos millones y medio de años luz. Es decir, la vemos con dos millones y medio de retrasos. Pues, eso ya corresponde al Prehistoceno, al inicio de las Grandes Glaciaciones, la extinción de la Astrolopithecus. Y, si nos vamos a lo que me diría el experimento en el que estaba involucrado, el inicio de los efectos de la energía oscura que se produjeron, más o menos cuando el universo tenía la mitad de su edad, hace 7.000 millones de años. Pues, hace 7.000 millones de años no se quedan en el sol ni en el sistema solar ni nada de esto. Es decir, que nos llegan con un retraso. Esa luz se emitió antes de que empezara a formarse el sistema solar. Entonces, ¿cómo de lejos podemos ver? Pues, los distintos telescopios que se han ido construyendo nos han permitido ir cada vez a ver más cerca del Big Bang, a ver a una época cada vez más remota. Estamos haciendo arqueología en astrofísico. Una arqueología cómica. Pues, si bien en 2010 ya empezamos a llegar a unos 500 millones de años después del Big Bang, con el James Webb, a lo mejor ya vamos a llegar a una época de 200 millones de años después del Big Bang, que a lo mejor ahí ya ni siquiera le había dado tiempo a la galaxia a formarse. Así que, a lo mejor, vemos que ya a esa distancia no hay galaxia. Pues, esa época es muy interesante, porque para los autofísicos nos da el comienzo de la formación de estructuras del universo. Y, por supuesto, como en todo lo que os he comentado, pues siempre hay truquillo. Hay veces que tenemos suerte y en la dirección en la que estamos usando nos puede caer una lente gravitacional. Una lente gravitacional no es más que un cúrmulo de materia muy masivo, normalmente un cúrmulo de galaxias, que hace de lupa. Y, por tanto, me permite ver lo que hay detrás mucho mejor que si no estuviera adelante. Entonces, el hecho de que exista esta lupa, esta lente gravitacional, me permite llegar más lejos que si no estuviera. Entonces, si tengo suerte y encuentro una lente gravitacional, puedo incluso llegar un pelín más lejos. Pero siempre hay un límite. Y el límite lo pone la naturaleza. Y la naturaleza nos dice que la velocidad de la luz está prohibido pasar. De todas formas, es una velocidad muy grande. Normalmente se suele poner esto, pero no se entiende muy bien. Pero si se pasa kilómetros por hora, a lo mejor uno lo entiende mejor. Son mil millones de kilómetros por hora. Eso es muy grande, pero no infinito. Porque ya estamos a una distancia tan grande que esto ya no se puede considerar como algo instantáneo. Entonces, a lo mejor, lo que va a pasar es que al medir estas cosas, pues me va a dar información sobre el origen del universo. Y eso nos da pie a hablar de la prioridad del universo. Como hemos hablado, Jader lo que hizo fue descubrir que esas galaxias se iban separando. Es decir, que la velocidad de separación era cada vez mayor. Por tanto, si rebobinamos la película, nos va a dar que si nos vamos hacia atrás del tiempo, esas galaxias que estaban muy separadas unas de otras van a estar más juntas, más juntas, más juntas, hasta que llegamos a que el universo estaba muy comprimido. Pero estaría muy comprimido, da igual la dirección de la camitana. Eso es lo más difícil de entender la teoría del Big Bang. Que no estamos hablando de que todo se junta en un punto, sino que todo se junta con todo. Bueno, pues eso es la teoría del Big Bang. Y lo que nos dice, simplemente, es que los relojes en el universo empezaron a contar desde un instante de tiempo. Es el que lo vamos a pedir. Entonces, vamos a imaginar por un momento, que olvidaba eso que había dicho, de que las galaxias se forman y no sé qué. Vamos a pensar que estaba ya todo puesto en su sitio, ¿vale? Y tenemos todo el universo y podemos verlo con una velocidad de la luz infinita. Pues yo podía verlo sin retraso, podía ver cualquier punto del universo en cualquier lugar. Entonces vería todo el universo simultáneamente. Eso sería si la velocidad de la luz fuera infinita, pero no lo era. Entonces esto me va a cambiar la película. ¿Por qué? Porque el hecho de que todos los relojes empezaran a contar desde un instante de tiempo, que llamamos pipa, nos va a decir que, aunque yo entendiera las luces en todos los instantes de tiempo, cuando yo empiece a contar el reloj, la luz del otro sitio no le ha dado tiempo a llegar. Tendría que esperar un segundo para ver la luna, ocho minutos para ver al sol, cuatro minutos para ver al centauro, etc. Entonces al principio, cuando yo empiezo a contar el reloj, en el pipa, yo no veo luz de ninguna parte, pero puedo esperar. Cuando voy esperando, cada vez empiezo a ver una región mayor del universo. Es decir, que simplemente por el paso del tiempo, desde que empezó a rondarse ese tiempo, desde que ocurrió el pipa, pues me da acceso a una región mayor del universo. Eso no significa que no exista nada aquí. Sí existe, pero es que no me ha llegado la luz todavía. No le ha dado tiempo a llegarme. Bueno, pues lo que pasa es que, en principio, pues si he perdido lo que he dicho, pues ya está claro. Sabemos cuál es la edad del universo, se ha estimado que son 13.800 millones de años, pues el radio o la mayor distancia que podemos ver, pues será 13.800 millones de años, pasado por la velocidad de la luz. Sería 13.800 millones de años luz. Eso es una unidad de distancia. Eso sería, en principio, la distancia más alta que podíamos alcanzar. Pero hay un pelo. Es que, mientras tanto, os he dicho que el universo se va expandiendo. Eso lo complica un poquillo más. Entonces, va a ser, si el universo se va expandiendo, pues ya no son 13.800 millones de años, sino que será un poco más. Un poco más es el que calcularlo. Eso no se mide de forma directa. Eso es lo que calculan a partir de la teoría. Pues la gente que hace astrofísica, y en particular los que hacen topología, nos calculan esa integral y nos dicen que hay que multiplicar ese número por 3. Entonces, lo que yo en principio pensaba, que ese radio máximo que yo puedo observar hoy día, recordad que si yo quiero muchísimo tiempo puedo observar muchísimo espacio más, lo que puedo observar hoy día, 13.800 millones de años después, ya no va a ser 13.800 millones de años luz, sino que va a ser un poco más. Ese poco más va a ser multiplicado por 3 y pico. Va a ser 46.000 millones de años después, quedaba con este dato, porque esa es la distancia máxima que podemos observar hoy día. Eso no significa que ese sea el tamaño del universo. Significa que ese es el tamaño del universo observable. Ese es el apellido que le ponemos nosotros. Puede existir, y de hecho existirá seguramente, algo por ahí fuera. Pero no le ha dado tiempo la luz al llegarnos a nosotros. Entonces, el borde de lo que podemos ver, de lo que podemos adaptar, son 46.000 millones de años luz, o medido de punta a punta, dicho mal y pronto, el universo son 92.000 millones de años luz. Vamos a ir terminando. Bueno, solamente como comentario, en este universo observable, pues caben del orden de 2 millones de galaxias con B. Cada galaxia se estima que tiene 100.000 millones de estrellas, pues si multiplicamos esos dos números tan bonitos y tan grandes, nos va a dar una aproximación al número de abogados, que ya es grande de 2 millones. Bueno, que sepan que hay tantas estrellas, que caben tantas estrellas, en la parte del universo que podemos ver, el universo observable, como átomos hay en un mol de sustancias, en unos pocos gramos de sustancias de las que manejamos hoy día. Entonces, en cierto modo, hay tantos átomos en las cosas que manejamos a diario, en la cocina o donde sea, como estrellas hay en todo el universo. Estamos teniendo el universo prácticamente en nuestras manos. Bueno, pues terminando, solamente quiero comentar un poco sobre el Big Bang. Lo único que quería decir es que, efectivamente, esa máxima distancia a la que podemos observar corresponde al origen de tiempo. Y en ese origen de tiempo no se había formado todavía la galaxia. Entonces, es un poco distinto el borde que la parte que está más cerca de nosotros. Bueno, pues ese tipo de representación se suele hacer. Y la gente que es muy curiosa, pues se pregunta, pero ¿y fuera? O sea, vale, me ha quedado más o menos claro que fuera, a lo mejor la cosa continúa. Pero no le ha dado tiempo a llegar a la luz. Pero bueno, ¿podría medirlo de alguna forma? Bueno, pues la gente obviamente lo intentó y se intentó acercar lo más posible al borde. Y la señal más antigua que tenemos del universo, la señal más próxima que tenemos al Big Bang, se llama el borde de microondas. Lo descubrieron por los clientes, estos dos ingenieros de la V Telecom, los 60, por su antena de radio. Y resulta que la gente de Princeton, los teóricos estaban haciendo cuenta sobre el Big Bang que estaban buscando esa señal, si realmente existía o no existía. Pues echaron el teléfono y dijeron, dices, habéis encontrado el Big Bang. Obviamente recibieron el premio nuevo. Esa radiación de microondas, ese eco del Big Bang, pues en las televisiones antiguas se podía ver. Nosotros podíamos ver el Big Bang en nuestras telas. Lo que pasa es que desde el apagón analógico ya no se puede ver. Pero parte de la señal de nieve, cuando no estaba sintonizado en un canal, que era radiación del Big Bang. Eso nos da información sobre curvatura del universo y la que ya no voy a entrar. Nos puede decir el tamaño de estas manchitas que aparecen en el fondo de microondas. Nos da si el universo es espacialmente plano o, a lo mejor, está curvado y podemos rodearlo. Pero no hay evidencia de que esté curvado. Por lo menos, el universo total tendría que ser, como de escenas de veces, la parte observable. Es decir, que ya no vamos a ver ningún tipo de efecto. Y cuando la gente intenta ver incluso un poquito más cerca del Big Bang, ya la gente tiene que empezar a estudiar esa época muy inicial del universo que se llama inflación. Se llama como la explosión del Big Bang. Esa época es cuando empezó el universo a salirse de forma acelerada en los primeros instantes y se estabilizó creando todas las partículas que nos forman. Bueno, pues eso sigue dando lugar a mucha investigación sobre el tema. Hubo incluso un intento de... Bueno, la gente llegó a decir que había medido esta señal, cuando en realidad al final se dieron cuenta que no, que era una señal de ruido. Pero la gente siempre intenta ver si hay algo más allá, si hay alguna evidencia de un universo, si hay algún tipo de patrón en el fondo de microondas que me diga que está colisionando nuestro universo con otro universo, si hubo antes del Big Bang algo, si hubo otra fase del universo antes del Big Bang. Pero claro, nosotros solo podemos ver dentro de estos 46.000 millones de años de luz que hemos dicho. Entonces, ahí es donde podemos encontrar las señales. No podemos medir más allá. Si hay algún rastro, alguna evidencia que hayan dejado dentro de la parte observable, a lo mejor podemos aprender algo sobre lo que hay fuera. Pero si no lo hay, no lo llegaremos a saber. Bueno, pues después de haber estado este viaje hasta tan lejos, pues volvemos a casa. Este será el cielo que veamos cuando salgamos. Lo puedo tratar de que sea ahora las 10. Y recordad que cuando estemos viendo estas estrellas que vemos todas las noches, en el fondo estamos viendo hasta el infinito y más allá. Bueno, pues muchas gracias. Muchas gracias. 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 ¿Qué se sitúa, digamos, a la física en una especie de tabú? ¿Me has escuchado? Sí. Lo he escuchado. Lo he escuchado. No. Simplemente ya eso suena que quien resuelva este problema es el novel automático. No tiene por qué ser, como digo, no tiene por qué ser una partícula de materia que tenga tal propiedad. No sé. A lo mejor es simplemente que no hay teorías sobre la descripción de las partículas, o a lo mejor no funcionan en algún red. A lo mejor hay que retocar eso. Todas estas cosas se están estudiando. Hay intentos de cambiar la relatividad general y ver si eso nos da una solución satisfactoria. Pero eso nos rompe la descripción de la expansión del universo y de la energía oscura. Por lo cual, tocar las teorías por un lado sin que salten por otro es complicado y tendrá su recompensa para que, inclusive, a resolver este problema. Es verdad que, al día de hoy, no se ha conseguido. Entonces, es un fallo de la teoría. Yo quería preguntarte una cosa. He leído recientemente que en el supercúmulo de la Niakea existen unos flujos de las galaxias que van moviéndose por unos filamentos que parece que se acercan al gran atractor que mencionaste antes. Entonces, yo tengo dos preguntas. Primero, ¿cómo de serio, cómo de seguro están los astrónomos de que eso realmente es así? O es una teoría, digamos, todavía primitiva o todavía sin terminar de formar? Y la segunda, ¿todos los supercúmulos gozan de esta propiedad? ¿Realmente se supone que eso es lo que está pasando en todos los demás supercúmulos? ¿O es una característica de nuestro supercúmulo? Bueno, pues, para lo primero, además, habría que explicar un poco cómo se llega a ese tipo de conclusiones. Y es que hay que tener la velocidad que tienen las galaxias. Yo he puesto una ley de Hubble súper bonita en la que el desplazamiento de las líneas astrales era perfectamente proporcional a la distancia a la que estaban. Pero eso no es así cuando nos fijamos en cúmulos de galaxias. Si recuerdan el sillillo que aparecía en el primer mapa de galaxias, eso lo que nos está diciendo es que lo que es un cúmulo, que debería ser una estructura redonda en realidad, pues, se observa como una estructura alargada en la dirección radial, en la dirección de observación. Y eso simplemente porque el hecho de que las galaxias estén girando dentro de un cúmulo me da también un efecto roce, me da un desplazamiento de las líneas astrales. Entonces, eso me está diciendo también a qué velocidad va la galaxia dentro de... o hacia el gran tractor. Entonces, así es como se mide las velocidades hacia la mía queda, por ejemplo. Entonces, por eso tenemos bastante confianza de esas medidas. Es decir, que nosotros esperaríamos simplemente expansión pura, en la que el desplazamiento de las líneas astrales se ha proporcionado a la distancia. Pero, cuando nos fijamos en cúmulos de galaxias, vemos que los puntos, en vez de pasar por la línea, hacen un gorrón. Tenemos puntos por encima de la línea y puntos por debajo de la línea. Eso por un lado. Y ya lo tenemos a ver. Si pasa todos los demás supercúmulos. Ah, si también pasa lo mismo. Sí, el efecto es más grave cuanto más masivo sean los cúmulos. Es decir, que lo que hace es que el propio potencial gravitatorio que crea esa concentración de galaxias tan grande me está desplazando las líneas de los aspectos de la galaxia una barbaridad. Y al desplazarse una barbaridad me está diciendo que efectivamente eso no puede ser la expansión del universo, eso tiene que ser una velocidad de caída hacia una estructura muy masiva. Entonces, eso se supone, se supone que en cuanto pase mucho tiempo, todo el universo será concentración de los supercúmulos, porque si todos fluyen hacia determinados puntos, no serán puntos aquí, de concentraciones de galaxias aquí, de concentraciones aquí. Serán puntos aislados. Es justo eso. ¿Es eso? Las predicciones de los modelos teóricos, lo que la gente hace es poner un universo en el ordenador y simularlo. Y hay gente que se ha entretenido en decir cómo será el universo, que dentro de miles de millones de años se encontrarán que ya no hay filamentos. hay agrupaciones de cúmulos y ya no hay fundamentos que los conecten entre sí. Ese será el futuro irremediable del universo. Eso me ha llevado a un hilo de pensamiento, lo que acabas de decir. Si se forman cúmulos y el universo se expande de forma acelerada, significa que la expansión del universo puede llegar a ser más rápida que la velocidad de la luz. Y dejemos de ver esos cúmulos y solo vemos nuestro propio cúmulo. Solo que se salgan del horizonte. Correcto. Hay una competición entre la velocidad de escape y la gravedad. Nosotros, por ejemplo, si tiramos una pierna hacia arriba, pues va a caer. Al menos que la tiremos a 11 kilómetros por segundo, que es lo que tenemos que tirar los cohetes, y entonces va a escapar del campo gravitatorio. Pues esa misma lucha entre velocidad de expansión y gravedad pasa en el universo. Entonces, lo que va a pasar es que, en ese futuro, todas las estructuras van a colapsar, y cada estructura colapsada va a estar tan separada una de otra que nosotros no vamos a tener acceso a ellas. Nosotros vamos a vivir en un universo isla formado por nuestra propia galaxia. Y vacío. Bueno, más que vacío. Visualmente vacío. Sería la zona donde la gravedad ha ganado, que a lo mejor puede ser tan grande como nuestra galaxia. Pero la zona donde ha ganado, pues sería lo único que veríamos. Los demás, como entre un cúmulo y otro no hay materia, ahí gana la expansión, no gana la gravedad. Entonces eso se empieza a separar uno de otro, y al final lo que tenemos sería una serie de universos isla. La gente suele interpretar esto como que, o bien hemos tenido mucha suerte de vivir justo en el momento en el que podemos ver algo a nuestro alrededor, o algo nos estamos perdiendo, porque parece como que es un problema de coincidencia. lo que tenemos que ver con los demás, ¿tú quieres preguntar? A alguna forma es parecida a una pregunta que han formulado anteriormente sobre la materia oscura, pero ahora sería para el multiverso. ¿Existe algún tipo de teoría que permite decir, bueno, si ocurre esto, es que hay multiversos? Porque ahí la comunicación sí que es más complicado, la materia oscura no se debe estar medio rodeando, pero el multiverso... Lo que tiene que quedar claro es que cualquier evidencia sobre algo que esté fuera de la zona observable va a ser indirecta. Nosotros solo tenemos acceso a información dentro de la zona observable, dentro de esos 46.000 millones de dólares. Lo que haya afuera, pues obviamente los teóricos van a hacer todos los esfuerzos posibles para encontrar rasgos, alguna cosa que se pueda observar sobre el efecto de otro universo, pero solo podemos mirar en la zona en la que tenemos acceso. Entonces, es el trabajo de los teóricos ver si efectivamente puede haber alguna medición indirecta. A lo mejor puede ser que nuestro universo sea imposible, tal como lo vemos, si no existen otras cosas fuera. Bueno, no quería pararme en eso, pero he hablado ligeramente sobre la teoría de inflación y eso nos podría decir que esa expansión acelerada que ocurrió justo en el Big Bang pues a lo mejor se sigue produciendo en otras zonas muy alejadas y a lo mejor se ha ido frenando posteriormente en otras zonas muy alejadas. Entonces, en cierto modo, sería como que se ha creado un universo fuera del nuestro, fuera del alcance del nuestro, y sería una predicción de la teoría de inflación. Eso sí es una predicción, pero ¿qué consecuencias observables tiene esa teoría? Bueno, pues sobre ese universo no podemos medir directamente, pero podemos medir otras consecuencias de la teoría en la zona que podemos observar. Eso es lo más que se puede hacer. Inflación no predice un multiverso. ¿Alguien que te preguntan? ¿Puedo ir? ¿Se puede quitar la música? Sí, así. A mí lo que me llama mucho la atención es la estructura esta filamentosa que tiene el universo a gran escala. Mi pregunta sería por qué, si no sé si hay alguna respuesta de libro a eso, pero teniendo en cuenta además que la gravedad suele formar estructuras eferis, ¿no? Y entonces, ¿por qué a gran escala el universo tiene esa estructura filamentada en vez de eferis, no? Bueno, pues, si tuviéramos algo totalmente homogéneo, una cosa que no he dicho es que estas manchitas que aparecen en el fondo del microondas en realidad son manchitas muy muy pequeñas, de una parte en 100.000. Es decir, que lo que tenemos originalmente, este universo era una sopa córmica totalmente homogénea, con unas pequeñas grumos, unas pequeñas irregularidades, de una parte en 100.000. Pues si tenemos que todo es perfectamente homogéneo, pues no debería formarse nada. La gravedad tiraría lo mismo para un lado que para otro. Entonces no debería formarse estructura. Lo que hacemos es calcular los efectos de cuando tiene esas pequeñas irregularidades, ¿qué es lo que pasaría? Pues tenemos normalmente, si calcula que hay tres direcciones por donde puede colapsar, calculamos cuál es la dirección referente de colapsos, pues la dirección por donde va a empezar a colapsar, y entonces en vez de tener una zona totalmente homogénea, empezaremos a tener una zona aplanada. Esa sería la primera zona de colapsos. Una vez que siga... No, no, imagino que en esos cálculos tenéis en cuenta también la energía oscura, ¿no? Sí, pero resulta que sus efectos no se han intentado producir hasta que el universo tenía la mitad de su edad. Entonces lo que me estás preguntando es épocas tempranas y la energía oscura es épocas tardías. Entonces ahí la energía oscura prácticamente no se espera que juegue en ningún cuadro. Ahora tenemos algo que es muy homogéneo, empieza a colapsar primero en forma de tortillas, como lo llaman los americanos, que les gusta eso, y después tendría otra dirección de colapsos, que sería un filamento. Y si le juntamos la tercera dirección de colapsos, tendremos un cúbulo. Entonces tenemos una mezcla de estructuras del universo que son aplanada, filamentos y túbulos. Y eso es lo que forma la cárcel. Las tres cosas, y entre media, vacía, huevos. Gracias. 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 Gracias.